¡Hola Pica! Yo soy Lucia Lizumi, charanguista boliviana y ahora les voy a contar un poco de mi vida. Bueno, yo comencé a tocar el charango a los 11 años, ya estaba más grandecita cuando comencé a tocar. Fue gracias a la influencia del maestro William Cernesto Centellas, que es un grande ser charanguista, que me inspiró bastante a continuar mi carrera en el mundo del charango. Mi hermano fue quien me compró el primer charanguito que tuve, me pagó algunas clases y igual. No fue un apoyo tan grande de casa, aún así me encantó mucho continuar con el charango. Grabé mi primer disco a los 16 años, titulado Emociones. Mi segundo disco a los 21 años, Un Mismo Suspirar, ya le estamos planificando el tercer disco. Tenía la suerte de poder visitar muchos países como solistas, representando a Bolivia con el charango. Pocas veces se ve a una solista mujer charanguista representando al país en otros países. Y bueno, ha sido un reto grande, la verdad. He aprendido mucho de la música, sigo aprendiendo. Yo estoy en un proceso en el cual amo con esto de la música y estoy muy contenta de que ustedes estén conmigo. Bueno, yo escogí el charango porque me parece un instrumento muy dulce, que te cautiva el alma. Aparte que lo llevamos bien cerquito al corazón cuando lo tocamos y nos ayuda a bailar cargándolo como guauita. Y bueno, también es muy versátil. He podido encontrar canciones que de repente uno dice, no, esta canción no va a pegar con el charango y sí pega después. Y así una infinidad de canciones que me gusta sacarlas en el charango. Y no es limitante, es un instrumento muy bello que es universalmente conocido en todas partes. Eso es lo que me encantó. Aparte que tiene una afinación muy especial que lo hace muy distinguido a nivel de otros instrumentos como la guitarra, como el violín, ¿cierto? Entonces, para mí es mi instrumento favorito. Si bien yo toco otras cuerdas como la guitarra y demás, yo siempre voy a elegir el charango porque es patrimonio nacional de mi país y es mi identidad. Ahora les toca esta canción que titula Jungas, con mucho cariño para todas las personas que nos están viendo de todas partes del mundo. Obviamente que al ser mujer y ser instrumentista ha sido el camino un poco más tortuoso, un poco más complicado, ya que yo no tengo la posibilidad de cantar, pero el charanguito lo hace por mí. Así que estamos batiendo todas las piedras que se nos vienen en el camino, en la música. Aún así, hemos disfrutado lindos momentos junto a las 10 cuerditas que tengo. Trato de incentivar a mis alumnas mujeres a que crezcan en este bello instrumento sin ese miedo a que los chicos les digan algo malo por ser chicas al tocar. Siempre nos dicen, a veces te falta fuerza y demás, pero no, estamos yendo al gimnasio para que no nos falte nada. Y estamos muy contentas de poder ser más mujeres en este bello arte que es el charango instrumental. Y bueno, ahora doy clases a niños, doy clases a personas que quieran aprender vía virtual, desde Francia, desde Estados Unidos, desde Sacaba, desde El Alto, ya desde todas partes del mundo. Estamos dando clases de charango para los que quieran aprender a tocar este bello instrumento. El mensaje que le tengo a todos mis amigos artistas es que persistamos y seamos constantes en todo lo que es nuestro arte, ya que eso nos da mucha vida, felicidad y también nos llena el alma de mucho cariño. Ya sé que todo va a mejorar en esta época que ya está reactivándose todo poco a poco, así que tengo esperanza de volverlos a ver brillar en todos los escenarios, en todas las pinturas, en todas las posiciones que tiene el arte. Muchas gracias amigos artistas por llenar este mundo de colores, llenar este mundo de notas y de lindos lienzos. Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos ven, agradecer a Pika por este lindo espacio, e invitarles a mi concierto que ya está emitido en YouTube, así que lo pueden ver desde mi canal de YouTube, como Luciel Izumi, y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Así que nos vemos ahí. Gracias Pika. ¡Chau!